Hola a todos, yo soy Teddy Valdazar, y después de la buena respuesta, que recibió mi último video de preguntas y respuestas, además de que me encuentro trabajando desde casa, pensé que sería una buena idea hacer otro video de preguntas y respuestas. Así que les pedí a varios de ustedes que me hicieran preguntas en Instagram, y ahora tengo conmigo una lista de preguntas, así que comencemos. La primera pregunta que tenemos aquí es, ¿crees que esta recesión económica afectará a la industria relojera? Y de ser así, ¿quién se verá más afectado, los relojes de lujo o los relojes asequibles? Bueno, creo que no hay duda de que la industria relojera en general, se ha visto afectada por esta recesión, y un ejemplo de esto son los eventos masivos, y estoy seguro de que pronto habrá una pregunta al respecto. Pero hablando de quién creo que será el logro más afectado en términos de relojes, creo que estas serían las marcas de lujo, y es que la mayoría de estas marcas sufrirán un gran impacto negativo en ventas, especialmente en Asia. Y es que las ventas en ese mercado se detuvieron por completo, y no parece que eso vaya a cambiar pronto. Además, los canales de venta también fueron afectados, ya que la mayoría de ellos no tienen la capacidad de vender directamente al consumidor, y dependen de distribuidores autorizados para vender sus relojes. Así que si todos estos distribuidores cierran, la gente ya no podrá comprarles y esto realmente los afectará. Ahora, las marcas que creo que se verán más afectadas, son marcas como Roger Dubuis, que fabrican relojes de alta gama, y que dependen mucho de sus ventas en Asia, y eso es un doble golpe para ellos. También puedo ver a otras marcas de alta gama, como Frank Miller y Bouvet, teniendo problemas financieros, e incluso creo que Richard Mill podría tener problemas, ya que ellos se beneficiaron bastante de una buena economía, y estaban teniendo éxito gracias a eso, pero ahora, con la situación actual, además del incremento constante de impuestos, las personas ya no tienen tanto exceso de efectivo. Y en este momento, las personas piensan más, en cómo sobrepasar los próximos meses, que en comprar un reloj de 200 mil dólares. Así que creo que ese tipo de marcas, comenzarán a retroceder un poco en términos del éxito que estaban obteniendo. Por otro lado, las marcas de relojes asequibles, tienen canales de distribución que les permiten vender directamente al consumidor. No dependen tanto de las tiendas físicas, y no tienen que luchar con uno de los factores más importantes del mercado, que es la percepción de marca. Y es que yo creo que ellos no tienen que preocuparse tanto por eso, ya que si deciden bajar sus precios un poco en el mercado secundario, y en sus diferentes canales de venta, esto no los perjudicará tanto como a las marcas de relojes de lujo. Por lo tanto, las marcas de lujo, sin duda serán las más afectadas por esto. Ahora nuestra próxima pregunta dice, Hola TED y con todos los eventos del 2020 cancelados o retrasados, y con fuertes rumores de que éstos serán obsoletos en el futuro. ¿Crees que el mercado apoyará a las marcas que tienen tiendas en todo el mundo, especialmente cuando las compras en línea se están volviendo más populares, y todas las marcas están lanzando sus nuevos modelos, a través de redes sociales? Bueno, de hecho tenemos un caso muy interesante, que está sucediendo justo en este momento en el que estoy grabando este video, y es que el evento de relojes Watches and Wonders acaba de anunciar que van a hacer una presentación digital en vivo, de los nuevos modelos que serán lanzados este año, y creo que eso será muy interesante. Y justo acabamos de ver lo que Breitling hizo, presentando sus nuevos relojes en redes sociales. Así que creo que vamos a estar viendo mucho más de eso, y creo que será muy interesante, ya que una vez que las marcas analicen la respuesta del público, podrán ver el resultado en ventas, y también podrán analizar la reacción de la gente en general a este tipo de eventos digitales. Ahora, en términos de lo que sucederá con Beyselworld, el evento de relojes más grande del mundo, no estoy seguro que pasará, pero creo que algo harán ya que el evento tomó los pagos iniciales de muchas marcas, y no creo que los hayan reembolsado por completo. Y creo que esa es parte de la razón de la ruptura entre las marcas, y Beyselworld, pero probablemente el evento aún tiene ese dinero, y es posible que intenten llevarlo a cabo a menor escala, ya que hay muchas marcas independientes de relojes y de joyería que dependen de este evento. Pero ahora, hablando de tiendas físicas, y para responder la segunda parte de la pregunta, creo que este tipo de tiendas o boutiques se verán muy afectadas, y creo que los primeros en recibir el golpe, serán los pequeños distribuidores autorizados independientes, ya que ellos no cuentan con la sofisticación y el respaldo de una gran marca detrás. Y es que hoy en día a las marcas les conviene más, centralizar su modelo de ventas, e incluso eso es algo que estamos viendo con marcas como Patek Philippe, ya que ellos ya se encuentran pensando, y contemplando una estrategia para vender más en línea. Así que será muy interesante ver cómo las marcas, se adaptan a estos nuevos canales de ventas. Y creo que las tiendas físicas, aún serán reddituables durante un tiempo, pero definitivamente va a haber mucha disrupción en este canal de venta, especialmente con este virus que ha afectado a la industria fuertemente. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los mejores relojes de buceo, y los mejores relojes de vestir, en un rango de 1000 a 1500 dólares? Bueno, hablando de relojes de buceo, la primera marca que se me viene a la mente, desde el punto de vista del usuario, es Oris con sus modelos Acus, y sus Diver 65, ya que estas son dos opciones muy sólidas en este rango de precio. Y en ese rango de precio también podrán encontrar, el single one, y este es un reloj muy interesante, especialmente para aquellos que están en búsqueda de un estilo más utilitario. O también pueden optar por un Hydra Conquest, de Longines, y también hay muchas otras marcas geniales, que no son tan populares, como Marathon, o también esta Doxa, con su Doxa 200 que acaba de salir. Y ese es un reloj realmente increíble, que además tiene una conexión histórica con otro fabricante de relojes de buceo, y eso es muy genial. Y también hay otras marcas como Christopher Ward, que están produciendo relojes con mucho valor en ese rango de precio, así que esos son un par de relojes que yo les recomiendo. Ahora, en términos de relojes de vestir, recientemente hice un video sobre Nomos, donde hablé sobre las tres piezas que conforman su línea de relojes de vestir, el Orion, el Tangente y el Ludwig. Estos son tres increíbles relojes, que puedes encontrar por 1500 dólares, o incluso por un poco menos, en el mercado de segunda mano. Yo considero que estos relojes son fantásticos, y tienen un precio relativamente razonable a comparación de lo que ofrecen. Por otro lado, también pueden optar por el Mido Baroncelli, o por el Longines Conquest Heritage, que también son muy buenos relojes. Y finalmente, también pueden optar por algún reloj de Jonghans, como el Maxville Chronoscope, o alguna otra pieza de su línea Meister. Así que esas son algunas de mis recomendaciones. Ahora nuestra siguiente pregunta dice, si pudiera ser un embajador de marca, ¿qué marca elegirías y por qué? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, y divertida para mí, y voy a responderla refiriéndome a tres clases diferentes, una de las cuales es ahora. Yo creo que en este momento no soy tan genial como James Bond, así que no creo que podría ser embajador de Omega. Aunque me encantaría hacerlo ya que creo que Omega es una marca poco pretenciosa, que ofrece un estilo de lujo y con clase. Además de que es una marca muy atemporal, y la manera en la que está posicionada en el mercado hace que realmente me atraiga y me cautive. Por otro lado, en términos de mi propia perspectiva, y tomando en cuenta mi relación con el mundo de los relojes, creo que la marca que más me representa es Nomos, ya que soy alguien muy simple, y creo que soy una persona orientada al diseño. Además de que realmente aprecia a Nomos, ya que es la marca que me motivó a coleccionar relojes, y sé que ser embajador de marca de Nomos sería una gran oportunidad. Y finalmente, refiriéndome a mi última fase, y esta podría ser la versión más madura y adulta de mí, creo que elegiría a Bacheron Constantin, ya que Bacheron tiene muchas de las mismas cualidades que Omega, pero se encuentra en un segmento un poco más exclusivo y elegante. Ahora, nuestra próxima pregunta dice así, ¿Cuánto crees que es lo máximo que debería gastar en una micromarca? Ya que me encanta el Orion Calamity, pero es muy caro, y estoy pensando si mejor debería ahorrar para comprarme un Black Bay 36. Bueno, de hecho estoy muy familiarizado, con el Orion Calamity, pero creo que esta es una pregunta mucho más grande. En términos de mi propia perspectiva, no creo que exista una cantidad máxima para gastar en una micromarca, ya que todo es muy relativo. Pero una recomendación básica que les puedo dar, es que realmente aclaren cuáles son sus gustos, y qué es lo que están buscando, ya que de esta manera podrán definir el estilo de su colección. Y creo que es muy importante que realmente le pongan atención a su estilo, y desarrollen una filosofía como coleccionistas. Probablemente, yo evitaría las micromarcas, solo porque no tienes la opción de arrepentirte, ya que cualquier compra es definitiva, a diferencia de las marcas tradicionales. Y esto es algo muy importante, especialmente cuando vas a gastar tanto dinero. Y de hecho, yo ya he tenido la oportunidad, de tener un Orion Calamity en mis manos. Y puedo decirles que es un reloj muy sólido, y único, y creo que es muy genial. Sin embargo, como mencioné, no creo que exista una cantidad límite para gastar en un reloj, de una micromarca. Creo que se trata más de entender tu filosofía, y descubrir qué tipo de coleccionista eres, ya que debes de tener todo eso en cuenta antes de tomar una decisión, especialmente porque los relojes de micromarcas, suelen ser difíciles de revender o intercambiar. Y honestamente esto suele llevarte a cometer errores en las primeras etapas de construcción de tu colección, así que esa es mi recomendación. La siguiente pregunta dice, ¿Cómo logras tomar todas esas hermosas fotos de relojes? ¿Alguien te ayuda? Me encantaría saber. Bueno, básicamente todo lo que hago aquí, es más o menos una combinación, ya que como mencioné en uno de mis videos anteriores, tengo un asistente llamado Will, que en realidad comenzó como encargado de servicio al cliente, y lo crean o no, Will simplemente tomó una cámara y aprendió a tomar excelentes fotos. Y aunque yo le enseñé el proceso, él realmente lo mejoró, y de hecho él nunca había usado una cámara, así que muchas de las cosas que ven en este canal, son hechas por Will y por mí, ya que simplemente trabajamos juntos. Y de hecho alguien más también me preguntó, sobre el equipo que utilizo y cómo es que hago mis videos. Así que si realmente quieren que entre en más detalles, sobre cómo produzco mis videos de principio a fin, dejen un comentario y denle like a ese comentario, y si veo que tiene suficientes likes, haré un video donde habla exclusivamente sobre ese tema. Y es que por lo general, me gusta pegarme al contenido de relojes, en este canal, ya que me gusta cumplir con las expectativas de todos los que se suscriban buscando contenido de relojes, y definitivamente quiero que relacionen el nombre de Teddy Valdazar con relojes. Así que ese tema está un poco alejado de lo que suelo hacer, pero si en verdad quieren ver eso, dejen un comentario y denle muchos likes. Ahora nuestra siguiente pregunta viene de Juan Robles, y él pidió un desglose para principiantes de las diferencias entre los movimientos de cuarzo, los movimientos automáticos y los movimientos mecánicos. Muy bien, entonces responderé, a esta pregunta de manera breve. En primera hay dos tipos de movimientos mecánicos, los de cuerda manual y los automáticos, y para entender sus diferencias, primero tenemos que entender cómo funciona un reloj. Los relojes almacenan energía, enrollando un resorte principal, que se desarrolla gradualmente, esta energía pasa por una serie de engranes que ayudan a impulsar el segundero, y obviamente hay más cosas involucradas, pero esta es una explicación rápida. Y básicamente la única diferencia, entre un reloj automático y un reloj de cuerda manual, es que el automático tiene un rotor, que permite que el espiral o resorte, se enrolle automáticamente. Mientras que el movimiento de cuerda manual, como su nombre lo dice, requiere que se enrolle el espiral que le da energía a la pieza con la mano, y esto se hace girando la corona del reloj. Así que esos son los dos tipos de movimientos mecánicos, pero por otro lado, el movimiento de cuarzo es muy diferente. Entonces, en 1969, Seiko inventó el Seiko Astron, este es un reloj de pulsera que hizo que toda la industria se volviera loca, ya que era mucho más preciso que otros relojes, y se podía producir a un precio más asequible, provocando que los relojes mecánicos se volvieran obsoletos. Así que básicamente estos relojes funcionan, con una batería, y la razón por la que la mayoría de las personas piensa que todos los relojes, tienen una batería, es porque la mayoría de los relojes que podemos encontrar en el mercado son relojes de cuarzo. Pero la manera en la que funcionan es así, la batería del reloj va a enviar un impulso a un pequeño cristal de cuarzo que está cortado como un diapasón, y luego este cristal va a vibrar con esa carga eléctrica, y a esto se le conoce como efecto piezoeléctrico. Este cristal va a vibrar alrededor, de unas treinta mil veces por segundo dependiendo del reloj, pero luego la energía de esas vibraciones, pasará hacia un microprocesador, y luego a un motor, y este motor va a encender la manecilla de segundos, que hará que el reloj se empiece a mover. Y básicamente esas son las diferencias principales, entre estos movimientos. Los relojes de cuarzo por lo general, son un poco más asequibles, y son más precisos, mientras que los relojes mecánicos, involucran más procesos y piezas. Además de que a la gente le gusta la idea romántica, el poder medir el tiempo a través de engranajes, resortes y cosas de esa naturaleza, así que eso es lo básico. La siguiente pregunta dice, en una escala del uno al diez, ¿qué tan seguro estás de que los relojes de pulsera seguirán siendo populares en ochenta años, y qué tan seguro estás de que no les pasará lo mismo que a los relojes de bolsillo? Bueno, creo que esa pregunta tiene dos partes. Para responder la primera parte, yo creo que los relojes sí seguirán siendo populares en ochenta años, pero creo que sería muy subjetivo de mi parte decir que van a ser tan populares como lo son hoy. Y es que creo que vamos a ver un cambio drástico, en la forma en la que las personas perciben los relojes de pulsera. Pero si las personas continúan romantizándonos, y viéndolos como piezas artísticas más que como herramientas, la longevidad de los relojes se mantendrá. Y es que la mecánica de un reloj de pulsera, es algo bastante increíble, pero también debo de decir que para entonces, el mercado de relojes probablemente se reduzca un cuarenta o cincuenta por ciento. Y es que es una realidad que en ochenta años, el mercado no va a ser lo que es hoy en día, no hay duda de eso. Pero creo que los relojes de pulsera aún seguirán siendo populares. Y una razón por la que pienso eso, y por la que creo que no sucederá lo mismo que con los relojes de bolsillo, es por la facilidad de uso que te brindan. Y es que la transición del reloj de bolsillo, al reloj de pulsera, ni siquiera fue realmente un desarrollo de la herramienta en sí, sino que fue un desarrollo en el estilo de vida y en la facilidad de uso que te brinda un reloj. Y es que cuando pienso en un reloj de pulsera, me doy cuenta de que los que lo crearon no solo pensaron en una manera de mejorar una herramienta, sino que también pensaron en cómo desarrollar un estilo de vida con la herramienta en sí. Y creo que la idea de tener un reloj de bolsillo, fue solo la base, y hay que poner un reloj en tu muñeca. Simplemente es elevar esa idea, dándole más facilidad de uso y más longevidad, en términos de que tan funcional y viable es esta herramienta, en un contexto de uso cotidiano. Y es que los relojes de pulsera son accesorios, que realmente se han convertido en parte de nuestras vidas, porque son más cómodos a diferencia de los relojes de bolsillo, que no son tan prácticos. E incluso con la tecnología de hoy en día, la idea de tener algo en la muñeca, es algo que no ha cambiado, y creo que esa es una de las razones principales, por las que los relojes de pulsera son y siguen siendo muy populares. Y es que dudo mucho que la tendencia de tener algo en tu muñeca vaya a desaparecer fácilmente. Creo que esa tendencia seguirá vigente durante las próximas décadas, hasta que alguien invente algo aún más loco en términos de tecnología. Y es que hoy en día están haciendo cosas cada vez más interesantes, pero ya veremos qué sucede. Ahora, la siguiente pregunta viene de Ian, y conozco a Ian muy bien, ya que él me ayudó a filmar una entrevista con el CEO de Omega, Reynald Azzaman. Entonces él pregunta, ¿cuáles son algunas cosas que hay que tomar en cuenta al armar una colección de relojes? Y esta es una buena pregunta, además Ian se acaba de comprar un Omega Coaterra, así que le mando una felicitación por su compra. Pero en mi opinión lo primero que debes hacer antes, de armar una colección, es desarrollar una filosofía e investigar tanto como pueda sobre los relojes que te llaman la atención. Así descubrirás que relojes realmente no son para ti. Además, debes estar consciente que tus gustos van a cambiar. Así que te recomiendo tomarte tu tiempo desarrollando tu filosofía, y solo comprar relojes que creas que representan tu personalidad. También trata de ser selectivo e intenta encontrar los mejores relojes para ti, y definitivamente te recomiendo que no te vuelvas un acumulador de relojes, ya que eso normalmente te lleva a realizar muchas malas compras. Y es que a veces solemos realizar muchas compras espontáneas al inicio de nuestra colección, cuando en realidad siempre deberíamos hacer compras bien fundamentadas. Así que ¿cuál es tu filosofía como coleccionista? ¿Quieres tener pocos relojes, o muchos relojes, y qué tipo de relojes te gustan? Todas estas son preguntas que debes de hacerte, y a partir de ahí, simplemente tómate tu tiempo, e investiga muy bien los relojes que te gustan. Pero también ten cuidado de no acumular relojes, incluso si tienes los medios para hacerlo, y no dejes que el dinero ya sea mucho o poco, sea la fuerza que impulse tus decisiones. Tu decisión siempre debe estar basada en tu investigación, y en tu capacidad para evaluar y descubrir cuáles son tus verdaderos gustos personales. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿crees que la tendencia de relojes con grandes tamaños termine pronto? ¿Y crees que las marcas de relojes más tradicionales, deberían empezar a usar estrategias de marketing como las marcas de relojes de moda, como un momentivincero? Bueno, yo creo que la tendencia de usar relojes, de gran tamaño está comenzando a apagarse un poco. Estamos comenzando a ver relojes con tamaños más aploteados. Así que creo que eso está llegando a su fin. Y creo que nos encontramos justo en medio de ese proceso en este momento, y creo que lo hemos estado durante el último año más o menos, así que es algo que sucederá. Ahora, para responder a la segunda pregunta, que habla sobre las técnicas de marketing usadas por ambos tipos de marcas. Recientemente hice un video sobre Timex y sobre cómo ellos podrían tener mucho éxito en el mercado, si aplicaran muchas de las estrategias comerciales que movementivincero practican. Pero creo que una cosa que me ha abierto los ojos, y que aprendí cuando hice el documental de movement, es que las marcas de moda y las marcas tradicionales son muy diferentes en términos de rentabilidad. Por ejemplo, movement realmente no tiene que invertir en nuevos diseños. Ellos no tienen que preocuparse por eso al mismo nivel que otras marcas, como Timex y como Seiko, y es que el marketing tiene su fuerza impulsora. Además, movement lo tiene que lidiar con muchos otros aspectos, y de hecho, ellos no generan tantos gastos generales. Así que creo que mucho de esto se reduce, a la falta de comprensión de lo que mueve el mercado, ya que si es una marca con 150 años de antigüedad, realmente no sabes cómo aprovechar esta era digital. Y es que esta era digital es muy diferente. Así que es obvio que una marca que lleva 150 años en el mercado, se va a tardar en adaptarse a cualquier cosa. Pero otra realidad, que personalmente yo subestimé, es lo rentable que son algunas de estas marcas, como por ejemplo, Daniel Wellington, que genera una cantidad increíble de ganancias. Y así es como logran destinar un poco de dinero extra a su publicidad. Así que esto no solo se trata de lo que están haciendo, sino también de la frecuencia con la que lo hacen. Y sinceramente, las marcas tradicionales, pueden intentar hacer lo mismo que las marcas de moda. Pero no creo que puedan hacerlo al mismo nivel, ya que las marcas tradicionales tienen que invertir más tiempo y dinero en los diseños de sus relojes, ya que al final del día, ellos están ofreciendo un mejor producto. Ahora, la siguiente persona pregunta, ¿por qué los cronógrafos modernos son tan gruesos? A diferencia de los cronógrafos antiguos que eran mucho más delgados, yo pensé que esto sería al contrario. Bueno, creo que esto es un poco anecdótico, pero sé a lo que se refiere, y esto probablemente se debe, a que la mayoría de los movimientos mecánicos de los cronógrafos, están basados en movimientos Valhux. Por ejemplo, el movimiento 7750, y el 7753, son movimientos con un grosor de 8, o hasta 9 milímetros, así que son bastante gruesos. Entonces, imagínense tener que acomodarlos en la caja de un reloj, eso es algo bastante difícil de hacer, además de que requiere de muchas otras cosas. Así que es muy común encontrarse con cronómetros, de entre 13 y 15 milímetros, y esos son relojes bastante gruesos. Entonces, les puedo asegurar que la mayoría de los relojes, que contienen este tipo de movimientos, tendrán ese problema de grosor. Además de que las marcas más tradicionales, de aquella época solían usar otros movimientos, como los movimientos Lemania por ejemplo. Y en general existían muchos otros fabricantes de movimientos, y las marcas igual preferían desarrollar sus propios calibres. Y creo que hoy en día menos marcas apuestan por hacer eso, y eso tal vez se debe a la sobreabundancia de movimientos producidos por terceras personas, ya que últimamente no ha habido mucha innovación en términos de movimientos de cronógrafos. Así que esas probablemente son las razones, por las que los cronógrafos actuales son un poco más gruesos. Y la siguiente pregunta se remonta de nuevo a Beyselworld, y dice así, ¿crees que otras marcas seguirán a Tudor, Rolex y Patek, y dejarán Beyselworld? Y si es así, ¿qué significará esto para el evento? Además, ¿cómo crees que sería un nuevo evento alternativo, por parte de Beyselworld? Bueno, como mencioné anteriormente, una cosa que debemos de tomar en cuenta sobre Beyselworld, es el hecho de que ellos probablemente todavía tienen una buena cantidad del dinero de este año, ya que se quedaron con la mayoría de los depósitos de las marcas, y de hecho, esa fue una de las razones que provocaron esta polémica. Así que probablemente podrían hacer otro evento el próximo año, ya que definitivamente tienen una buena cantidad del dinero de este año guardado. Y ahora si me preguntan cómo se vería este evento, honestamente no tengo idea, y ni siquiera sé si realmente se animarían a llevarlo a cabo. Pero creo que hay muchas marcas que aún dependen, y confían en Beyselworld. Por ejemplo, marcas como Oris, o como Nomos, que son lo suficientemente grandes como para posicionarse de forma independiente. Pero Beyselworld podría proveerles un espacio para mostrar sus nuevos modelos, y creo que eso sería algo muy ventajoso para ellos. Pero quién sabe, ya que honestamente no sé si Beyselworld, realmente se animaría a hacer algo tan nuevo, y tan estratégicamente creativo, ya que como hemos visto, Beyselworld ha sido un evento muy lento y aburrido, y ha cometido error tras error, durante los últimos 3 a 5 años. Y si hubieran tomado algunas decisiones diferentes, tal vez aún serían relevantes y prósperos, pero no lo hicieron, así que será muy interesante ver qué es lo que harán ahora. Pero creo que en este punto Beyselworld, ya es irrelevante, y creo que las marcas van a empezar a buscar otras plataformas, para los lanzamientos de sus nuevos modelos. Y será interesante ver cómo se desenvuelve eso, ya que no sabemos si lo harán de manera conjunta, o si cada marca lanzará sus modelos de manera independiente. Así que solo quedo esperar a ver qué es lo que pasa. Ahora, la siguiente pregunta es bastante larga, y dice así. Al ver tu colección, ¿crees que tomaste las decisiones correctas al comprar ciertas piezas? ¿O has pensado en reestructurar tu colección, vendiendo ciertos relojes para comprar algo más exclusivo, como por ejemplo un Bacheron Oversys? Por cierto, me encanta tu contenido. Saludos desde Francia. Bueno, en primera te mando un saludo hasta Francia. Pero por otro lado, respondiendo a tu pregunta, puedo decir que sí tengo arrepentimientos, y pienso en ellos todo el tiempo, y como mencioné anteriormente, creo que es muy importante definir una filosofía personal sobre lo que nos gusta. Y también es bueno ir despacio, y no permitir que el dinero que tenemos dicte el paso de lo que compramos, ya que esa no es la forma correcta de armar una colección. Es mejor hacerlo a través de la progresión de tu gusto personal. Y creo que es importante mencionar que esto nunca será perfecto. Creo que esa es otra cosa que debes entender, y es que tus gustos van a cambiar de forma natural. Y ahora que lo pienso, no necesariamente me arrepiento como tal, pero a veces sí llego a pensar que hay cosas que ciertamente me gustaría cambiar. Además de que ya he refinado mis gustos en términos de coleccionar relojes, y esto se puede ver reflejado en mi colección, ya que en el último video de mi colección, tenía alrededor de 12 piezas más o menos, y hoy en día tengo alrededor de 6 o 7. Así que vendí muchas piezas, y realmente no compré nuevos relojes. Pero ahora mi filosofía es ser más selectivo con mis compras, y de hecho creo que eso es algo más saludable para mí, y para mi billetera. Y ahora nuestra última pregunta dice así. ¿Alguna vez has experimentado algún comentario negativo debido a tu adicción a los relojes, y si es así, ¿cómo reaccionas ante esto? Bueno, en términos de comentarios negativos, debo de decir que recibo comentarios negativos todo el tiempo, así que estoy bastante acostumbrado a eso. Pero creo que el más importante de todos, es el comentario negativo, que yo mismo hago hacia mi manera de coleccionar relojes. Y es que cuando apenas me estaba interesando en este hobby, gastaba más dinero de lo que gasto ahora, y de hecho me di cuenta de que estaba gastando demasiado dinero, incluso más de lo que estaba dentro de mis posibilidades. Y de seguro cuando mira los primeros videos de mi colección se preguntan, ¿cómo es que Teddy puede pagar todo eso? Y sinceramente, ni siquiera yo sé cómo lo hacía. La verdadera respuesta es que estaba gastando demasiado dinero, mucho más de lo que ganaba, así que mis prioridades financieras no estaban en orden. Pero creo que ahora estoy en un lugar mucho mejor, y creo que ese entendimiento me ha ayudado mucho, además de que me siento mucho mejor desde el punto de vista financiero. Y es que honestamente este hobby puede ser muy paralizante, ya que como la pregunta lo dice, esta es una adicción a los relojes, y ciertamente es una adicción para muchos de nosotros, así que es importante tratar de encontrar ese equilibrio. Además, ya soy más consciente de mi posición cuando hablo de un reloj, ya que generalmente hay alguien por ahí que ve mis videos porque está tratando de tomar una decisión de compra, y creo que eso conlleva una gran responsabilidad. Y también tengo que decirles que no siempre tienen que estar en condiciones de comprar algo, pueden simplemente disfrutar de lo que tienen, y creo que es importante saberlo, ya que no siempre tienen que estar en búsqueda de una nueva pieza para su colección. Y sé que es divertido siempre estar en búsqueda de algo nuevo, pero a veces no es necesario, y eso es algo que yo aprendí hace tiempo, y no sé si esa es la respuesta que estaban esperando, pero creo que ese es un mensaje importante para todos los que me ven. Bueno chicos, muchas gracias por ver, espero que hayan disfrutado de esta sesión de preguntas y respuestas, y si quieren que haga más de estos videos, asegúrense de darle like a este video, suscribirse y activar las notificaciones. Además, no olviden seguirme en Instagram, y unirse a nuestro grupo de Facebook, ya que ahí publico muchas cosas, y esta es la mejor manera de participar en este tipo de videos. Y me gustaría hacer esto más seguido, ya que me encanta hablar y responder sus preguntas. Además de que este tipo de formato, se acomoda muy bien conmigo, ya que me da la oportunidad de hablar y hablar sin parar, y realmente disfruté haciendo este video. Así que podría hacer muchos más de estos sin problema. Bueno chicos, muchas gracias por ver, que estén bien y los veré a todos muy pronto.